Si usted tiene algo, lo vi muy indignado hoy, paseando por los pasillos de la radio Indignadísimo Quiere hacerle la introducción, quiere hacer referencia a este tema En un esfuerzo, en un trabajo arduo, quizás el único trabajo periodístico que hemos hecho en todo este año Descubrimos algo que no sabíamos si nos cabía o si nos gustaba o si nos molestaba Tenemos ahí un pequeño audio, descubrimos No podemos pasar el video por ahora No podemos pasar el video, pero ayer salió como a la luz un video en el que varios participantes de Gran Hermano Aceptaban que cobraban un sueldo, todas las semanas Ah, por semana encima Por semana, sí, sí, sí No sé si tenemos ahí el audio para pasarlo A ver Para manos Ya pasaron 5 horas, bro Bueno, 5 horas pasaron Bueno, 4 horas y media, pero Qué rápido que pasa la luz Qué pedo que estamos ¿Y cómo saben el horario también? Sí, pagan por estar al pedo Ay, no Ah, mal, tenemos un sueldo No sé si se podía decir eso No Me quiero quedar en un baño Lo mío que está acá, trabajando Alexis, por favor, al confesión Ahí está, el audio donde decían, se mandaban al frente solas donde te pagan por no hacer nada Ahora, esta es la gran, lo mandó a espiar y mueve la rama Claro Bastante Son bastante Sí, porque también Bastante, bastante Habíamos pasado otra, adiós Tichu Habíamos pasado, adiós Aixu Habíamos pasado otra conversación en donde, viste que supuestamente no pueden tener celulares y demás Y decían, che, no, si yo estaba no sé qué Y miré el celular y eran las 5 y media o 7 y media Y todos, qué celular Es como, dale Y ahora, pará, vuelven a pisar ese palito porque dicen, pasaron 5 horas recién O sea, como que tienen noción del tiempo Ahí, sumado al otro Que dicen, che, te pagan por no hacer nada Ah, es cierto que tenemos sueldo No, che, qué lindo tener sueldo Acá, dice, según expresa El Intransigente Sí Dice, según habría expresado Tomás Holder a sus compañeros Pero sin confirmación oficial Los participantes recibirían cerca de 45.000 por semana ¿Qué? Ah, ¿por semana? Por semana Bueno Por semana Cuanto más tiempo permaneces en el juego, más dinero reciben, obvio Claro, porque es un mismo presupuesto Por los participantes que van quedando Entonces, cada vez que se va uno, van cobrando más Es como un intens... una... un... ¿cómo se llama? Una mesada Bueno, sí, iba a decir como... Quiero tener esa mesada, chicos Claro, totalmente Dice, otros internautas también revelaron que no fue la primera conversación de este tipo en la casa Días atrás, Juan le había expresado a Tiago que no se preocupe por su familia Con lo que cobramos por estar en esta casa, iban a estar bien Bueno Bueno Bueno, pero para Tiago me... Bueno, para él está bien, qué sé yo Pero... Sí, pero el resto, claro Más allá de eso ¿Qué hacemos? Como que nos indigna o nos parece bien Y nos indigna un poco ¿Sí? Nos indigna un poco ¿Por qué te indignaría? Y porque... sí, porque ¿qué estás haciendo? No estás haciendo mucho... Por la vida Productivo, digamos, claro Bueno, ella... hay una que no podemos pasar al video, pero no sé cuál es particularmente ¿Por qué? ¿Por qué no le dan un mínimo, un salario mínimo? Claro ¿Entendés? ¿Por qué? O sea, claro ¿Qué carrera? Tenía que ser gran hermanista Pero de alguna forma están haciendo algo Que es como entretener, es como... O sea, y al que gana encima tiene el premio más todo esto Más eso, más una casa Ah, bueno, bueno, chicos ¿Ves? Es por ahí, hagan más gran hermano Viste, vos que estás estudiando medicina y haciendo guardia Claro Todo el día y cobrando 5P Claro Ahora me recuerdo por qué yo antes quería entrar en la gran hermano sí o sí Era por esto Ah, era por estas cosas como que te resuelve la vida Y un poco sí Y sí Ahora, por un lado, no lo entiendo ¿A por qué vas a pagar tanto para que personas... Es como un incentivo, no me sale esa palabra Claro Para que sigan jugando, para que sigan como metiéndole, metiéndole, metiéndole Igual esa plata va a la familia Yo creo que es como medio en la cárcel Cuando salís te dan todo Supongo yo Ah, pero por ejemplo Esta, la ex diputada que tiene las nenas No es, no sería mejor como para... Porque ella deja de trabajar Supongo que no genera el ingreso Hay trabajos que es con goce de sueldo Otro sin, supongo, no sé Yo no sé Capaz que podés elegir en el sentido de decir Bueno, depositámelo acá y justo un familiar tiene tu bolsillo Claro, que alguien se haga cargo Y cuando saliste va a desvalijar en todo Pero bueno, es uno de los riesgos El familiar ya no existe El familiar se ha mudado a Dinamarca Claro, no sabemos dónde está y desapareció con tu plata Claro, sí, sí, sí Ahora, igual no se puede objetar porque es la hita de Paramount O sea... Claro, no, no, no El tema es el monto Yo decía 45, bueno, ponele 45, Luca, padre, qué hermoso Como por algo significativo por mes Como para... Ni siquiera es con la nuestra Porque si fuera con la nuestra Por semana, chicos Es por semana Por semana Casi con 45 por semana Claro, pero estos pibes entraron y ya a hacer macana Porque se están deschavando solos Sí Y aparte debe ser la productora La producción debe ser re comecabezas con No diga nada, no diga nada, no diga nada No diga nada Y esto está en tele decir cosas Yo que estoy prendido a Gran Hermano Como garrapata a perro Sí Bueno, ya te mandé a vos el canal en el que están en vivo las fucking 24 horas Yo no lo voy a ver Vos dijiste, no lo voy a ver No me interesa una cosa así No, Papo había dicho eso No, no, no Pero antes, antes, antes No, lo único que quiero es apagar mi cerebro Hasta el mundial Quiero ver Gran Hermano, claro Más vale que lo voy a ver ¿Los dejarán ver en los partidos? En Gran Hermano Para mí no No, sí No tendrían Sí No, ¿qué más quieren, chicos? No, que no Que le Uy, yo Ay, qué mala ¿Qué? Plantearía como realidades Plantadas, justamente ¿Cómo sería? O sea, no sé Un partido que no existe Que sea totalmente editado No, sería muy cruel Mal Mega cruel No sé, le haría creer Ponele todo lo contrario Lo que está pasando Argentina En el mundial Sí Si le va muy bien Es como que nos va muy mal Y si nos va muy mal Como que ganábamos Una cosa así Tipo, hacerle creer que ganaron Claro No sé, o pasarle Como que hagan que se escapa Un fragmento de un noticiero Sin querer Ahí en la transmisión del partido Y digan Bueno, estamos viviendo Una nueva ola de COVID No sé, una cosa así Ahí, claro Que le explote la Matrix Y jugar con su psicología Y que todos abandonen Y de repente Todos empiezan a correr Hacia la puerta Claro Y dices Yo me quiero ir de la casa Quiero ver a mi mamá Claro, es como una Bueno, como el verdadero 1984 El libro de Orwell Sí Que se inspira Gran Hermano en eso En realidad Sí, sí, sí Claro, jugar con eso Qué maldita Por eso no podés ser líder De un grupo Porque soy muy mala Por eso no podés estar A cargo de gente Porque solo se levantaría Jugaría con su psiquis Se levantaría y diría Cómo los ahogo La pileta hoy Cómo los ahogo Cagar, hermano Claro, escuchamos una cosa Qué malo Bueno, pero Bueno, nos indigna Nos indigna entonces A mí no sé si me indigna tanto Que reciban un sueldo Sí capaz un poco de envidia Pero Claro Pero Pasa que estamos muy acostumbrados A esta de De decir Uy Hace Hace guita sin hacer nada Claro Qué bronca Estamos como muy acostumbrados Socialmente a eso Me parece Pero acá Bueno Mal que mal Están entreteniendo Están Soportando un encierro Que eso ya es bastante Si no acordate De la pandemia Bueno, pero ya estamos Ya nos acostumbramos Con la pandemia Bueno, sí Un poco sí O sea, ya no es el efecto De los gran hermanos Anteriores Porque ya todos pasamos por eso Bueno Y creo que es el primer Gran hermano En el que vamos a ver Muchas más este tipo de cosas Donde se van a ver Mucho más los hilos De gran hermano Pero porque Estas generaciones Que siempre lo digo Y no meto a todos Pero Por lo general Son como muy ingenuas Para no herir susceptibilidades Son muy ingenuas Para unas cosas Vienen con una luz terrible Pero para otra Dale Dale hermano Vamos Un golpe de horno Falta ahí Encima en el audio este O sea Literalmente Fue como Qué bueno que nos están pagando Y ahí como medio que se cayó Uy No sé si se podía decir eso Posta Nos están pagando Y otra dice Me voy a bañar Y nadie le da bola Porque se ve que quería Cortar el diálogo Aparte Ella como se autocorta El diálogo Y el otro chabón dice Ah, cierto Que nos pagan un sueldo Sí Como dale No viste Que no quería hablar del tema Claro No, no, no Es como que no entienden Lo que no Dios Yo quiero saber Qué piensa de esto El señor Don Quidón Bienvenido a la Argentina Los saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien Buen viernes para usted ¿Qué le genera esto? Vos sabés que Es esperado también Esperado Claro Y sí Sí, sí, sí O sea El que no lo ve venir Me parece que actúa Actúa de ingenuo Peca de ingenuo Ajá Sí Nadie se va a meter Cuatro meses A volverse loco Como ya se sabe Que terminan Claro De la nada Porque va a haber uno Que va a ganar 15 millones Claro Usted lo haría así ¿Usted se anotó al primero? En el primero, sí Claro Después no No quise anotarme más Claro Claro, claro ¿Cuánto dura Gran Amaro? Cuatro meses ¿No? Cuatro meses en semanas Doy cuatro Me llevo siete Cuatro Me llevo catorce Dieciséis Bien Entonces Cuarenta y cinco mil por dieciséis Ponele el que gane ¿Cuánto se va a llevar? Uf ¿Cuánto son? ¿Quince millones el premio? Sí ¿Pero limpios? ¿O ahí te sacan algo? Bueno También se hablaba eso De los impuestos Claro Pero puede que sea limpio Más una casa prefabricada Claro O sea Este sueldo Más el premio Más la casa O sea Sí, pero uno Yo quiero entrar al Gran Hermano Claro ¿Quieres saber cuánto se lleva El que gana? Aparte de lo que va a ganar A ver ¿Cuánto? Setecientos mil pesos Por cuatro meses Bueno, pero ponele Parece mucho Setecientos mil Claro, pero solo de mesada Claro Claro Como el vueltito de Paramount Es que sí Pero el que gana Solamente se lleva todo eso Bueno, pero el segundo Y el tercero Medio que ahí también Bueno, está bien Pero imagínate Pero tengan en cuenta Que es lo que decíamos Ellos La producción tiene Un presupuesto Y a medida que se van Eliminando Va creciendo Por semana Esa paga a cada uno Porque son menos Claro Se dividen menos personas Sí, sí, sí No, no sé Ellos van a tener ya Un sueldo estipulado Para todos Claro Te va a seguir Y 145 Sí, pero la inflación De acá cuatro meses Ah, encima Encima que le pagaban Che, no Pero con la inflación Págame en dólares Claro Esa es otra Son pesos Argentinos Sí, son pesos Supongo Sí Lo único que falta No, pero si hay precios Cuidado por 90 días Calculo que el sueldo También va a estar fijo Por 90 días Claro No, bueno O sea, ponele Que se la bancaron No pensé que podían Llegar a pagarle Tanto Bueno, sí Porque yo le daría No sé Un 45 por mes No, por semana ¿Pasa que el precio Es sueldo de Buenos Aires eso? Es verdad Están trabajando para la tele Yo no sé Qué tipo de contrato tiene Para una compañía internacional O sea Claro Claro No, y es lo que te digo Hay gente que La rúcula importante Por ejemplo Perdón que siempre venga Con el tema de Tiago Pero más allá Que tiene su papá Es un Es el fuente de ingresos En su familia ¿Sí? Sí Porque él sale a trabajar Y después si no alcanza Junta cartón Viste que él dijo eso O sea Como que él se hizo un poco De cargo también Bien, ok Más allá Y la ex imputada también Con las nenas Que está separada No sé qué Bueno, pero tiene el papá Pero la gente que es Que es La fuente de ingresos De su casa Y sí Tiene que pensar en todo eso Pero no sé por qué está mal Decir que cobran un sueldo O que se le paga a esa gente Por ir Bueno, eso mismo No sé Tal vez si lo hubieran Blanqueado del comienzo Sería como más normal Pasa que estamos muy acostumbrados O sea Para mí no lo quieren decir tampoco Porque estamos como sociedad Muy acostumbrados a eso A que medio que la persona Que está medianamente al pedo Que cuando te enterás Que esa persona cobra Por estar al pedo Decir Claro Merli nos dice En el bailando era igual Chicos En esos años Pagaban por semana Los bailarines 1600 por semana Si mal no recuerdo Los famosos Era muchísima plata Y era distinta Hablo del 2008 Claro Paz Puz dice Está mal No tienen que pagarle Que vayan a participar Solo para hacerse famosos Y listo Bueno Qué sé yo Bueno Está bien No sea tan malo También es Bueno es raro ya que le paguen de entrada Porque yo siendo una compañía internacional Que te jugaría esa carta Diciéndote Mirá De acá esto te va a cambiar la vida Encima querés que te paguen Claro Porque encima de ahí Si la haces bien O sea Te generás un lugar en el medio Y ya podés proyectar Laburar de eso Como pasó Siempre traigo el mismo ejemplo La Creo que es la cordobesa Daniela Que ahora es periodista Sea 5N Algo por ahí Sí Y salió de gran hermano Pero ella Fue muy objetiva Con lo que quería Y se hizo una carrera Aprovechó Esa fama que le dio el reality Claro Viste Más allá de hacer Que le daban bifarándole y demás Digo Ya te hiciste conocida Te dan esto Y el que gana Tenés la casa O sea Ya te cambia la vida Ya está Ya está Yo no sé si al principio Se les pagaba algo No lo sé Pero No me acuerdo Me parece que no Pero dejémoslo Sí sé que después Tuve un gran hermano Supongamos Tuvo varios juicios De Tamara Paganini Y otros más Porque En teoría Se supone que los volvió locos Tuvieron todos Muchos Muchos Trastornos mentales Y demás Perdieron El gran hermano Perdió el juicio Tuvo que pagarle Guarda que no sea una estrategia Para decir Bueno vos vení Estás trabajando Cobrás un sueldo Después no te quejes Claro Pero igual Calculo que en las primeras ediciones También existió un contrato Y yo que pasé La primer prueba No me dijeron nada De plata No es que me parece Que son Habrán sido más No sé cuántos castings Eso para mí Deben ser también Un toque medio sucio En el sentido De que te deben dar Un contrato en la puerta Cuando estás entrando así Te decías Poneme un ganchito acá Ahora vos Bueno antes no sé Pero ahora vos sabés A lo que estás entrando Sí O sea ponerle Las primeras dos ediciones Eran conejillos de India Ahora ya después Dale O sea que Bueno Pero Tamara fue parte Del primero El primero Sí Claro Pero vos sabés A dónde te estás El juicio no lo ganó Apenas salió Tuvo varios años después Cuando estuvo metida Pero igual Tamara siempre fue Sí Siempre fue Se entró mal ella Una personalidad Claro Rari ahí Claro Es como Claro Es como si Andrea Rincón Che ahí Me fue mal con las drogas Desde verano hermano No Acá Vení consumiendo desde antes Ah Me venís dando Claro Bueno esa es otra Que también aprovechó Claro Su carrera como actriz Sí Bedette y demás Bueno ayer estaba viendo No sé en dónde El programa del Pelado López No sé No sé si algo de chino El juego chino No sé qué Algo así Donde estaba la negra Capristo con Gustavo Conti Ajá Y claro Ellos salieron del primero también También O del segundo por ahí Del primero Y después perduraron Sí Bueno pero ella Que por el lomo Y lo linda que es Claro Estuvo un buen laburo Como Bedette Él no sé qué ha hecho Puntualmente Él se casó con ella Ya más Qué buen laburo Él se cayó Claro Pero qué sé yo Después también Bueno Silvina Luna Sigue también También Bueno Gastón Treseguet La revió Como productor Como productor Lo está rompiendo Sí Que ahora es panelista De No me digas Del debate Sí está ahí con Santi Del Moro Sí también está Cristian U creo Sí está Cristian U Con qué necesidad Ahí ves Con qué necesidad Bueno Porque te vende Ya lo ves al lado Y decís Ah gran hermano Y claro Sí 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 Es como veo Bueno Pero bueno Si la sabés hacer Es cortetano Yo soy inevitable Entrando a gran hermano Tenés solucionado algo O sea No solucionado Porque obviamente Que hay cosas Que la plata no soluciona Pero decís Bueno Sí 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 Va a ser malo Si en algún momento Llegan a decir Eh miraste acá el pedo Y me están pagando Ahí te creo que te indignes Sí Si ya veo que te lo restrean En la cara En el sentido de decir Andá a laburar Pobre Ah Con la inflación Y nunca te alcanza Y lo peor es que varios Y lo peor es que varios Que están ahí Se hicieron conocidos por eso Por ser medio nefastos Por decir cosas nefastas Claro Ahí puede ser que te llegue A molestar Claro Y sí Y sí No sé chicos El sentido de GH Es ver a gente encerrada Y ver cómo reaccionan Psicológicamente Como si fueran hámster Qué malo que tal Qué malo te hace el viaje papu ¿Qué te pasa? Claro Supongo que al comienzo Era así Después cuando nos dimos cuenta De que los ayudan A hacer juegos Ahí cuando ya le estás Despejando la mente Del encierro Ya no sabes A qué punto ves Solamente gente encerrada Viendo qué hacen Claro Las pruebas para Para tener el presupuesto De la semana No estuvieron desde el comienzo ¿O sí? Porque yo me acuerdo Que después tuvieron que Empezar a ganarse la comida Juegos Juegos sí Yo me acuerdo Que tuvieron que construir Sillitas de madera Y mesitas para jardines Ah Pero yo me acuerdo Que después incluso Entraban a un supermercado Y era por tiempo Sí También ¿Se acuerdan de eso? Sí Era solo por tiempo Más la reducción de presupuesto Era como todo ahí un tema Sí Pero eso se fue haciendo En las ediciones posteriores Claro Las primeras Esto de armar cosas de madera Pasó en la primera En primer gran hermano La prueba semanal era Sí No pero no fue No era una prueba Me parece que se lo dieron Cuando ellos se quedaron Sin presupuesto Que gastaron mal Ajá O algo así Y ellos Gran hermano Como retribución Onda para que no se mueran De hambre obviamente Hicieron hacer esas cosas Y tienen que cumplir En un cierto tiempo Armarlas Obviamente si lo armaron Y tuvieron otro presupuesto Ok Sí, sí Papu dice La planera hubiese estado feliz Y entraba ¿Cómo no se? Mirá si se postulaba Entraba Yo pensé que iba a entrar Yo también Yo pensé que el último Ponele iba a ser Hola planera Eh bueno Holder ya lo había puesto Sí, sí Ya sabíamos Eh o Gaspi O ese ha sido genial Que entre Gaspi ¿Quién es Gaspi? Ay Eh ya no Ya no puedo explicar Ya no tengo demasiado tiempo Como para explicarte Quién es Gaspi Pero El que está en la calle Que hace Eh Oh Bolo Buenas Bo Dinomo Ay no lo sé Quedé afuera De esta conversación Renuncia Ponle un videito de Gaspi No tiene cómics No, no sé quién es Gaspi No, no sé quién es Gaspi No sé quién es Gaspi Chicos No, pero sí Pensé que la planera Iba a entrar Muy bueno Eh O en un momento dije Volven a Hubiese sido fantástico Que vuelvan a recauchutar uno Ah, ay Sí Hubiese sido genial Pero no Ponle No, no Un Cristian No, no Un coso Ahí está Mirá ahí está Gaspi Ah, bueno No, no Tengo ni idea quién es Perdón Sí, es medio bizarro Pero bueno Ok Pero son medio todos En esa onda Medio onda gran hermano Yo, sí Sí Uno de una edición anterior Hubiera Claro Pero uno medio Medio Que no haya sido tan conocido Yo Alguien malo pondría Nadia Einstein ¿Eh? ¿Empstein era? Nadia Einstein Que era de La camada de Mariana Mariana de la Mirra Más mala que la maldad Está muy distinta Mariana Estuve viendo Ah, viste que salió a Está Rari ¿Salió a bardear? Sí No, pero Jorge Real la bardea mucho también Es como que hay ahí una pica entre ellos Se vive respondiendo ahora Los que se pelean se aman Ah Bueno, pero no tuvieron una historia ellos ¿Amorosa? Claro ¿Y de ahí viene el problema? Ah, no lo tengo tan chequeado ese tema Yo creo que sí Algo hubo Y medio que terminó mal Y desde ahí Jorge Real Que es más resentido que nosotros Mal Eh, nada Entró y entró Bueno No sé Bueno, no sé Igual Si yo le metería Pero le metería un No sé ¿Se acuerdan? Eleonora Bueno, que estaba con Gastón Trasegued Sí Se casaron ¿Te acordás? Sí Sí Hicieron una Que bajaron un ¿Qué era un globo aerostático? ¿Qué era? Oye Oye Re inmersa Sí No me acuerdo Se me fue el cura Sí, sí O alguien famoso Le metiría Bueno, famosos seguro Siempre entran Sí, pero a que se quede Ah Pero alguien famoso Con efectivo Un Chano o un Pity Álvarez Ah, qué Podemos apostar Que famoso va a entrar Porque seguro que va a entrar El Diego sabemos que no Ah Hubo un gran famoso Un gran hermano famoso Cuá, cuá, cuá Que no sé Hubo un loco Que le pegó un cabezazo a la pared Sí Coso Ay, ese ¿Quién? No, pero ese está en otro Allá ya es monje budista Ah No, pero casi ¿Quién? ¿Cómo se llama? Padre Padre En el chat ahí lo van a tirar Pero Gran hermano cabezazo pared Nino Dolce Nino Dolce Nino Dolce No, yo me acuerdo De una edición Que había un flaquito Que era con Romina No sé si era Romina Malaespina No, la otra morocha De pelo largo Que se enoja en la galería Y agarra la copa de vidrio Y la tira así Eduardo creo que era el nombre Eduardo Un horror rubio Y lo terminan expulsando Porque obviamente es re violento Se enojó Agarró la copa de vidrio Y ya la tiró ¿Se acuerdan? Sí Fue para vísperas de Navidad Año nuevo Me parece una cosa así Sí, sí, sí Bueno, en Gran Hermano Pusieron Homero El tema que Que hizo un servidor Ah, mirá ¿En serio? ¿En este? No, no, no Viejísimo En el 2006 2007 Lo queremos usar Para este programa Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿A ley le puso copia eso? No, estaba registrada En la propiedad intelectual Por parte mía Pero nada más Ah, ok Ah, póngale Bueno, miren con lo que pasó En ese Gran Hermano Yo lo estaba viendo en vivo Cortan acá en Santa Fe A las 12 de la noche Más o menos Que se empezaba Abría la disco Que hacían ellos ahí Ajá, claro Bueno, empezaba a poner cualquier cosa El padre Chesky No sé quién corno era Padre Chesky ¿Qué año dijo? 2006 lo saqué acá yo Ajá Lo hice en el 2003 Pero se hizo conocido en el 2006 Sí Me llegaron mensajes De gente de Santo Tomé Acá a Santa Fe Y Santo Tomé Corrientes De que lo estaban pasando Y yo acá Me lo cortó Telefe de Santa Fe Claro A las 13 Así que no lo pude escuchar Ah, claro Siempre con nuestra programación Había testigos, sí Pero seguramente Si buscar el videíto está Ay, no sé Pasó mucho tiempo Sí, sí Fue una noche En bolichas Así que armaron ellos ahí Eh, claro Y acá dice Merly Los que compraron 10 kilos de elchuga Eran 15 me parece Era el de Martín Pepa Ese, ¿qué año fue? 2000 Y ese fue el de Cristian U ¿Fue el de Cristian U? Sí ¿2014? Sí ¿2015? Sí No, creo que 15, 16 O 16, 17 Fue los grandes hermanos Que nadie recuerda Claro Porque eran horribles Sí, los inchequeables Los de América